Hola buenas, en este vídeo quiero hablaros sobre el Witch Coralial, ya que hay bastantes cosas de las que hablar que no comenté en el vídeo de nuevos jugadores Bastantes cosas que aún no sabía Entonces, empezando por aquí ¿Cómo funciona esto? Lo primero, tenéis que subir el árbol El árbol una vez lo tenéis al 3, ya vais llegar al máximo Para poderlo subir al 3, tenéis que completar la pantalla 3.18 En la que os dan el material para subirlo al 3 El material para subirlo al 2, creo que era en el final del capítulo 2 Entonces, una vez lo subís al 3, pues entonces podéis subir el resto de edificios al 3 Y también podéis subir las Firefly Que esto es importante, tenerlas aquí al principio Porque yo ahora mismo ya me sobran recursos, porque ya no lo gasto prácticamente Aunque bueno, podría hacer esto así Y poner aquí despachado ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Las Firefly, ¿vale? Para hacer las mejoras, no puedo mostrarla porque ya tengo todas hechas Os piden de las luces blancas, de las luces azules O cuando tenéis el árbol al 3 para las últimas mejoras, os piden de las arcoiris Entonces, recomendación que os subáis esto en cuanto podáis O sea, os subís en la capacidad de Firefly y generaréis más ¿Vale? Al final tenéis que acabar subiendo todos los edificios De igual en orden que lo hagáis Pero es importante, ahora explicaré el porqué ¿Vale? El Archimilab ¿Vale? Cuando lo tenemos al 1, nada más nos deja Hacer los cambios de De los materiales azules estos, ¿vale? Cuando lo tenemos al 2, lo deja hacer los morados Y cuando lo tenemos al 3, lo deja hacer De los tochos, ¿vale? Y esto es importante Desbloquearlo porque igual Gracias a esto se ahorráis bastante más Pero Pero No vayáis a saco gastando aquí Los cambios porque Perdéis siempre Y al final os van a sobrar estos materiales Por ejemplo, si tenéis que subir un guardián Vais a acabar subiendo un healer también No lo cambiáis todo el guardián Porque luego para el healer tendréis que volver a farmear ¿Vale? Es mejor ir subiéndolo toda la vez Así que A no ser que sea para una vez Para ahorraros ahí 30 de stamina Y hagáis un cambio o dos No recomiendo hacerlo demasiado, ¿vale? Y en los pequeños Pues a no ser que digáis Pues no tengo ningún asesino No voy a tener ningún asesino Y nada más quiero subir el destroyer Que sería la ELA, por ejemplo, ¿vale? Pues dices, vale Lo puedes hacer Pero A futuro Mejor no hacer los cambios estos, ¿vale? Vale Eso sería por el Alchemy Bueno, si ponemos aquí un personaje De A ver Los símbolos de los personajes ¿Vale? Porque mucha gente no le ha quedado claro tampoco De los símbolos Ahora mismo están Sin energía Pero bueno Por poner el ejemplo, ¿vale? Tú simplemente pones aquí un personaje Y le das a Pues quiero Esto ¿Vale? Pues si lo tuviese con energía Eh Me pondría No tengo a nadie con energía Del laboratorio Lo tengo todo el gasto Justamente ahora Bueno Si tuviese energía Tendría un 10% De que salga Un Un extra ¿Vale? Básicamente Entonces para eso sirven Los que tienen el toque de midas Lo ponen aquí cuando No, pero es solamente en el quad No en eso, ¿vale? Vale, espera Solo funciona en el quad Lo ponen ahí Alquimizas Quad Aumenta su Biproduct Drop Rate 10% Entonces Por ejemplo Plicas aquí En uno de estos Que tenga algo Y ves Pones killing bite Porque está sin energía Pero tendría un En vez de un 1 Que tiene aquí arriba Pues tendría un 10 ¿Vale? Entonces Y luego aparte Va subiendo de level Que con el level Pues vamos aquí Desbloqueando Madre product El Hibus Multiplica Bueno, esto es poco A poco irlo subiendo Pero vamos No No tengáis tan poco Prisa en esto En subirlo Vale Luego la music box Se desbloquea Cuando tenemos el albual al 3 Es para ver el sonido ¿Vale? De la música que tenemos aquí Pues ponen la que queráis La Florescense Vila Esto no lo he usado Para nada Porque los materiales No son muy O sea, yo ahora mismo Me sobran a mí Pero es para poner Dolce a A entrenar Y a ganar experiencia Pero no ganan Demasiada experiencia ¿Vale? Como si ganas Es 36.000 de maná Y dices Bueno, sí Está bien Lo puedo poner aquí Por ejemplo Alguna que esté subiendo Y que la tenga medias La Luan Por ejemplo ¿Vale? Bueno La Luan Es que no quiero poner nadie De los que tenga El símbolo del espejo Porque luego me hacen falta La enorme ¿Vale? La pones aquí Le das a alguien Te gasta de las azules Y empieza a entrenar Simplemente Y si hubiera algún level Hubiera algún level O que lo supongo Y para esto sirve La fluorescencia vila No vale para nada más ¿Vale? Luego El cotaje Y el mirror ¿Vale? Que serían los dos Más importantes De la zona Esta ¿Vale? Primero voy a hablaros Del mirror Que como veis aquí Pues una vez lo tenéis Al 3 Os salen estas misiones Que me he dejado Un par antes de grabar El vídeo ¿Vale? Que os pueden dar Gemas Para summons ¿Vale? Las de heart Llegan a dar 180 Las de normal y ideal Entre 100 Y 160 ¿Vale? Así que Y hacerlo refresh O sea Cada hora Se te dan Un refresh adicional Cada vez que podáis Hacer los refresh Por ejemplo Ahora Voy a poner esto aquí Y voy a poner De los que tienen El símbolo del espejo ¿Vale? Que generan Más Como pone aquí Pues tienen más Generación De los productos Que sacan ¿Vale? Es importante Las de gemas Tenerlos ¿Vale? No meter Las pantallas de gemas Sin tener personajes De espejo Hoy tenía que ir Unos cuantos guardados Los dejáis descansando Que ahora Explicaré Lo de descansar ¿Vale? Esta tota aquí La de normal Por ejemplo No la voy a poner Pero bueno De momento Lo voy a dejar así Luego ya Ver si las pongo O hago más refresh Para ver si me sale Alguno más De gemas ¿Vale? ¿Y cómo se regenera La energía De los personajes? Se regenera En el cotaje ¿Vale? Cotaje Si veis aquí arriba Pues aparte de subir La La amistad Con los personajes Que tenéis aquí El bond ¿Vale? Que luego desbloqueáis O sea Desbloqueáis Cosas Como os expliqué En el video De nuevos jugadores Recargar su energía ¿Vale? Por ejemplo Aquí Pues esto Los he puesto Hace nada Entonces cuando Tenéis gastado Sobre todo Los que Trabajan en el espejo O los que trabajan En la alquimia Los metéis aquí Y al cabo De X horas Por ejemplo Aquí pone que Se regenera 1,4 A la hora Y el Bonificador Que tienen Por Por los muebles Es de 0,3 ¿Vale? Aquí es de 0,28 Y aquí es de 0,1 ¿Vale? Bueno También es por el O sea Aparte de por los muebles Le dan bonificador Las que tienen El símbolo Del Del cotaje De la casita ¿Vale? Entonces yo lo que hago Siempre al menos Es Intento poner Tres de las Del símbolo De la casita En cada planta Y dos Del símbolo Del espejo ¿Vale? Los de la alquimia No estoy haciendo Demasiada de alquimia Actualmente Porque da un poco Lo mismo Pero los del espejo Si que Intento tenerlos Cargados Lo más rápido Que pueda Por ejemplo Aquí pues tengo Lo mismo ¿No? Tengo Una, dos Del espejo Y tres De la casita Recargando Y en el último No tengo Del símbolo Del cotaje Pero tengo Símbolo De la alquimia ¿Vale? Recargando Para tener alguna A la hora De hacer Tanto la alquimia Como el espejo Las misiones De expedición No hace falta Tenerlas Cargadas ¿Vale? Por ejemplo Aquí puedo enseñaros Voy a poner esta Que es tan hard ¿Vale? Ya refrescaré La otra Pero por ejemplo Puedo pillar aquí Si no No importa mucho Lo que me vaya a dar Esta Por ejemplo Puedo mandar aquí Uno, dos, tres ¿Vale? Del símbolo de la alquimia No van a generar Nada extra Pero me generará Lo normal ¿Vale? El mensaje este De que no tienen energía O no tienen El símbolo Que les afecta Pues simplemente Los mandas Y ya está ¿Vale? Doce horas Vuelve Y me traerán Pues estos materiales Esto simplemente Lo vais viendo Cuando pasan X horas Vais viendo Lo que van generando Aquí Y cuando han acabado La expedición completa Pues os dice Cuántos dan ¿Vale? Usadlo bastante Porque son bastantes Gemas Al cabo del mes Que sacáis Usad los refresh No os olvidéis De usar los refresh Intentar Intentar lanzar Solo misiones en hard Si es posible ¿Vale? Las otras misiones Pues a no ser Que den gemas Como esta Por ejemplo Yo esta me la guardo Porque yo aquí Ya tengo 9 horas 11 horas 11 horas Pues tengo 11 horas De refresh Para intentar sacar Una misión De De gemas De aquí ¿Vale? Así que Cada 3 horas Que se iré entrando Le daré a los 3 refresh Intentaré sacar Una misión mejor Y cuando tenga una misión Que me interese Pues la lanzaré ¿Vale? Y eso sería Un poco todo Lo que necesitáis saber Del Del Witch Corjard ¿Vale? Porque hay mucha gente Que igual no sabe Lo de las gemas Del espejo ¿Vale? Porque es Es una de las formas Que más generas gemas Al cabo del mes ¿Vale? Porque se va sacando Ahí yo por ejemplo Ya me he sacado Unas 7 o 8 misiones Son más de 1000 gemas Que he sacado ahí ¿Vale? Y bueno Eso sería Todo por este vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha sido útil No olvidéis de darle like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver más Vídeos de Radio de Witch Y abajo en la descripción Tendréis el resto De mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Y mi Discord Así que Hasta aquí este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao